hola buenas tardes y yo se ve raro el de este verdad yo te lo juro que hay cosas que no entiendo yo porque se ve qué está haciendo la cámara? la cámara está haciendo lo que son los bots no sé por qué esto está bien no sé por qué hace un poco de los cojones, como mucho puedo ponerle un un de este y yo un filtro de enfoque esta y se lo meto un poco y yo no me voy a bajar un poco de filtro pero se ve raro verdad como que a lo mejor tengo que limpiarla se ve igual verdad no sé yo no sé qué me pasa a mí con las cámaras pero siempre me pasa algo malo vale perdón ya estoy que se ve algo raro y si le pongo el filtro a este tío no se ve igualmente yo se lo voy a poner un poco vale y ya está la gente está haciendo cosas ahí vale una cosa primero tengo que comentar vale que en el directo anterior o sea en los últimos tres episodios no me acuerdo creo que es del 13 al no 13 no no me acuerdo vale en el episodio anterior en el directo anterior se escuchaba dónde está yendo este tío en el directo anterior se escuchaba mal al ángel y al juego vale no puedo hacerle mucho así que ya diré grabaré para los vídeos y pondré una explicación de lo que pasa y todo pero ya está arreglado vale así que lo que voy a hacer yo es ir ya donde está este he cambiado el audio por como tenía el audio así que a lo mejor ahora hay algo raro no lo sé si se escucha más bajo uno o otro si hay alguien aquí me lo puede decir si no pues ya lo veré yo vale entonces me voy a desmutear ya que está aquí vale puta musiquita hola hola buenas tardes espero que tengo que cambiar a la escena esta vale he puesto el overlay representa bastante todo lo que está pasando y y pues eso chilling y yo lo veo como veo como el juego regulero en el en el OBS a ver muévete para la izquierda o para la derecha o para arriba o para abajo también nada se verá bien supongo se verá bien si se verá bien si no miro ahora miro ahora el stream no no yo lo veo bien digo en el OBS creo que es que yo creo que es el OBS bueno a ver yo ya hostia está mareado tío hicimos lo de Giovanni si y nos dieron el Silver Scope este ahora tenemos que ir a Pueblo Lavanda que está para la derecha pero una cosa si se yo sé dónde está no te rayes si pero yo quiero saber también podemos ir o por el atajo o podemos ir por el atajo o por Ciudad Azafrán da un poquito igual la banda si quieres ir por no a la derecha a la derecha a la derecha esto es Ciudad Azafrán y eso es Pueblo Lavanda ah vale vale es que he visto Torre Pokémon solo pero no tenemos Poké Flauta ni nada a Torre Pokémon es lo que tenemos que ir no 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 hace falta el Poké Flauta va a ir para allá me hacía falta ¿derecha? si derecha a ver puede o pillar el atajo ese de ahí o ir por la ciudad ese ya lo vemos si quieres luego ya veremos ahí está por aquí por donde te he dicho mira en la tienda a ver qué hay eso es más adelante no podemos ahora en la tienda creo que está abajo ahí está el gimnasio puede ser ya ah no mira vale no entres ahí no entres ahí no entres no entres ah no vale eso de mira Ángel eso de ahí arriba la tienda la veo vale eso de ahí arriba que parece como un segundo gimnasio no es un segundo gimnasio es un dojo dojo cara tengo algo así se llama donde nos dan a elegir entre un Pokémon y otro ¿vale? si nos hacemos a los que hay ahí creo que puedes meterte ya y podemos hacerlo sin problema a qué nivel estamos vamos primero a Pueblo Lavanda ahí te dan a Hidmon Lee o Hidmon Chan pero como es random ¿tú quieres que lo hagamos? si quieres ir a Pueblo Lavanda es que no sé a qué nivel están ese es el caso ya si vamos a ir a Pueblo Lavanda mejor no me fío yo a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor hacer el gimnasio antes ¿sabes? entonces yo que sé vale no pero no podemos no podemos vale entonces lo de arriba es el gimnasio que está cerca hay un tío delante y lo de la izquierda es el dojo karate este vale ¿sabes? ahí es donde nos van a dar dos Pokémon adiós monstruo este tío le dimos un t le dimos un t al de abajo y ya de repente todos están de puta madre ¿sabes? vale cuidado 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 aquí hay peleas este ya nos peleamos con este ya nos peleamos ya pero abajo hay un motero ¿de acuerdo? no contra ese peleamos creo que hemos peleado contra todo el mundo ya Ángel no ahí hay uno pero ten cuidado que no te veas ahí vale y ve por ahí creo que contra ese hemos peleado pero bueno no contra este no creo que te pillo ¿sí? ¿el viejo no? ¿el señor mayor o no? el viejo te pillo a ver también te digo que estarán no sé a qué nivel estarán pero creo que te lo puedes cargar pero bueno yo debería ser mi stream va bien está relacionado el papi gaby ahora a la luna es tiempo vale la torre que hay arriba tiene los Pokémon bien todo que es una torre pero un cementerio la ves que es un poco como raro Daddy Yankee Daddy Yankee is your fucking day Daddy Yankee o sea es que es una cosa tío es un giga chat pero de pared de cojones me da susto voy por la pared no no aquí todavía no hay nada raro no te preocupes en el siguiente piso ya cuando hay hablo con todo el mundo vamos a tener que subir por pisos y hay objetos hay un sitio para curar creo que es en mitad supongo de la torre aquí podemos llorar a lo mejor aquí sí por ahí está Bajal al lado del otro no yo la que estoy liando con esto espérate me voy a tener que comer a alguien ahí hostia rival cuidado 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 con The Graff no me sorprende mierda que hijo de puta lo de cuidado te la pasa por el forro que no que no podía hacer otra cosa sí no llegar a él no subir y esperar un momento bueno vale dale yo creo que te lo cargas pero yo que sé yo era por no podía chaval y ahora y ahora me está dando todo el sol la cara quiero morir en tu cuarto sí está dando todo el sol en lo que estaba cayendo qué bien qué bien a ver si tengo el ratón sucio el gimnasio para metérmelo por el culo ¿no? o qué tú no has hecho nada y ahora sí he hecho tío uy te iba a dar consejo con la cara uy uy cuidado ya por inercia el yarado no lo puedo meter el nivel 25 mira yo lo siento mucho de verdad no lo puedes meter sí sí da igual yo lo siento de verdad no lo puedes meter da re yan que vulvasu vulvasu oh my god no sé ni para qué te lo piensas pero bueno vulvasu tipo planta veneno planta cabrón o sea le hace un por do con el esto y ya está menos mal que los que o sea están saliendo iniciales pero son una evolución primeras o sea estás teniendo no quiero decir muy alto estás teniendo suerte pero bueno no es que es que me da susto Miles Morales Miles Morales ¿Dónde has visto Miles Morales en el nombre? porque he puesto Luminium en vez de si eres gilipollas ¿Qué? yo que soy gilipollas hermano otro anuncio de manera no te acuerdas de este tío ay no te he dicho lo de los anuncios tío no se te olvidó decirme lo de lo podemos hacer un momento me da una gilipolle pero tierra, roca, agua y el tío es fuego sí bueno aquí fresera espera tú tenías agua ¿no? se le escucha bien y todo incluso se le escucha bastante al tío yo voy a bajarlo un poco ¿vale? no sé ya ven los niveles de audio porque ahora mismo es que no puedo mirarlos tío tiene agua así lo malo lo tanqueas lo malo hostia se ha convertido en tipo normal hostia no me acordaba ya del ataque destapado a ti ¿qué? da igual da igual no te hace nada no, hidrobomba no le hagan hidrobomba haber hecho velocidad extrema hombre, no creo ¿no? haber hecho velocidad extrema tío porque eres más rápido que él voy a cambiar a frisera me sudo la boya sí, cambia, cambia cambia cambia, cambia cambia al planta cambia al day yankee onyx paparia rocateera paparia no lo usamos pero lucha, tierra, acero planta, hielo planta cambia, cambia cambia por dios cambia vale, vale ven day yankee este me espero ya lo que sea tío pavaria ¿no? sí es que hola chocolate eh, no te salió la alerta es que creo que no lo tengo puesta tío me gusta el nombre del chaval eh, hombre cabrón chocolate cero se llama bienvenido pero ¿por qué tienes puesta la alerta? sencillamente control c y la pegas en esa escena tío porque soy un desastre hostia, subí a nivel de nivel 32 ah, ¿por qué un desastre? porque estás haciendo huevos eh, quagsire quagomai quagsire tipo planta tierra aguag quag sire agua tierra o sea, agua tierra perdón me refiero que lo tiene tipo planta es que, es que hermano yo que quiero que te diga voy a poner por cierto eh tipo planta droga venga, nivel 20 si es que me da igual bueno, pues ya está ya está ya está mi amigo y yo seguimos agente los dos mi amigo y yo también se llama chocopancho creo que me acuerdo de él adiós que solo puedes hablar si, si estás haciendo una cosa una cosa ángel te ha hecho el nine tail velocidad extrema que tiene prioridad yo te lo dije entonces cuando le quedaba poca vida podías haberle hecho tu velocidad extrema ¿por qué? porque cuando los dos usan velocidad extrema la prioridad se le da al que tiene más velocidad al que es más veloz ¿sabes? y tú eres más veloz si no es porque tu poca vida es que le sacabas 10 niveles igualmente entonces para poca vida que le quedaba y lo peor que podías haber hecho lo mejor que podías haber hecho de primera era el hidrobomba pero lo peor que podías haber hecho de segundo era el hidrobomba ¿por qué? porque tiene más probabilidad de fallar vale no es tan probable que pegue el hidrobomba ¿sabes? vale vale ok o sea si tiene poca vida el enemigo a no ser que sea fantasma que el tipo normal por ejemplo no le hace nada pero bueno eso ya lo miras tú me pilla seguro si le queda poca vida si te pilla no pasa nada y yo vamos bien ¿eh? mira no te pilla está ciega perdida está tonta a lo mejor es que claro es que no sé es que con esa puedes hablar creo y no es pelea ¿ves? vale ah vale vale ahora sí espérate espérate no te muevas no te muevas no te muevas aquí aparecen pokemon creo y se puede pillar ¿no? se puede pillar se puede pillar porque esto es repokémon ¿sabes? vale lo padre es que tiene la de yankee de primera bueno ve con la de yankee no pasa nada es que me da asusto no pasa nada pelea con esa no 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 merece más la pena tío es que le ejebutas rápido gírate 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 ¡curre! vale no mira para el lado parece no vaya aquí podían aparecer pokemon ¿verdad? yo estoy gilipollas hostia tiene que volver ¿cómo se va a ir por allí? aprobado te aparecen si sale vale 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 lo malo que va a costar capturarlo cuidado cuidao párate 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 un momento que como se venen lo hemos cagado eres más rápido que él obviamente nivel 13 eh le he pillado una a ver no 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 a ver si le haces algo con este tiene que ser silbato si le haces algo con este tiene que ser silbato no le tienes pokeball eh no tengo silbato silbato el ataque coño ah vale si tengo pero sabes que pasa espérate no le des si falla puede ser que él te pegue y él se envenene entonces es una cagada pero si no falla lo dormimos y cambiamos eh nos lo aguamos tío es que es un buen pokemon yo yo venga cambiamos que le hacemos tío eh mira los los ataques es que no tenemos nada es que que hace aquí el nivel 13 y si tenemos si tenemos eh lucha tierra lucha no pero que no se lo cargue no tenemos nada tío esfuerzo que hacía talala o sea gana fuerza si el atacante tiene menos PS que el rival gana fuerza si el atacante tiene menos PS que el rival le podemos echar ataque óseo ¿no? a ver creo que es pero es que este tío vale un momento tal a ver tierra en teoría es poco fijar contra el planta que es ese de pokemon es planta esto no quita mucho pero pero a ver miradle las estadísticas porque si tiene buen ataque físico no merece la pena tampoco tiene mal ataque físico yo es que es un a ver que hacemos tío deberíamos haber ido por el totito tío es que caparazón mede hostias no caparazón reviento último tipo fuego tenemos dos opciones cambiar es que no podemos hacerle nada tío está a nivel 13 loco dormirlo e intentar tirar superball es lo único que queda pero si no lo dormimos si no lo dormimos tío se va a envenenar a no ser que te haga un ataque tipo de categoría especial que puede ser voy a tirar a este por si acaso espérate espérate no lo decidas tú solo es que esto te diría de cambiar directamente y de no jugárnosla pero que pasa pero es un inicial el inicial tiene menos ratio de captura es más difícil capturarlo entonces dormirlo sería una muy buena opción pero es que caca a lo mejor lo mata es que cualquier ataque lo mata yo creo que vas a vas a intentar dormirlo y a rezar porque así el envenenamiento le va a quitar vida poco a poco y va a terminar con poca vida si no si vale capa mágica no te ataca no te ataca no me jodas hostia que te duerme no tiene sentido a tomar por culo vale vale pues entonces van a tener que cambiar porque ahora sí que se puede envenenar pero claro que lo hacemos tío no podemos hacerle nada cambia pon a caca mismo y si tenemos algo vas a quitarle el dormido al daddy yankee vale te ha cagado quítale vale puño de trueno hostia cuidado vale 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 no pasa no pasa si es que no vas a atacar creo pero que hacemos tío lanzar una super ball así de chilling no hagas eso no hagas eso lanzar una super ball tímida una tonta si abajo de chill una tontita vale obviamente no vamos a mirar batido hostia que se cura vale a ver este tío es un cheta a ver que ataques tenía este ataque oso es que todavía lo puede matar no me feo puño de hielo no puño de hielo no y rueda fuego tampoco vale que los dos son efectivos esfuerzo que era tío era que cuanta menos vida tienes tú en comparación al rival más daño le haces no le hará una mierda ¿no? no sé tío quieres probar es que soy nivel 32 es que soy nivel 32 y el nivel 13 ya pero es que según la vida cuando tú tienes menos vida a lo mejor ataque óseo si hace dos no se lo carga yo creo pero claro si hace cinco y si hace un crítico a lo mejor sí ¿sabes? tira otro super ball y si no se captura intenta un ataque óseo tampoco es plan de gastar todos los super balls aquí ahora ¿sabes? ya claro nada vale pues qué puto es un crítico pero nada aguanta aguanta hazle un ataque óseo a ver qué pasa escúchame espérate espérate que es rapidísimo que es rapidísimo el cabrón ah toda por culo se ha muerto como no haga tres se está muerto vale 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 chill chill lo que pasa es que este tío se cura no le des otro no le des otro por favor ángel no me des otro no me des otro vale un momento un momento ángel espérate espérate vale espérate espérate ¿puedes despertar al 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 day yankee? en mochila en mochila en mochila mira a ver si tienes algo para despertar que creo que sí algo tendremos porque sabes que pasa no sé ve mirando baja teníamos teníamos un polvo curación pero no se nos bugueó cura total cura total vale usa cura total con el day yankee vale una putada espérate 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 dale pa atrás dale pa atrás mira a ver si tenemos una valla que despierte vale más mejor que eso mochila y la bolsa de valla el puño trueno es un puño pero es especial porque es tipo eléctrico entonces solo se envenena si usa ataques físicos y ese ataque es especial no físico entonces no se va a envenenar ¿sabes? a ver si pone cura nada nada lo debajo era mierda ¿no? nada puedo meter una cura total ¿y aquí? ¿no te polvo? no no eso no es nada esos son objetos claves eso no es nada para usar vale ¿cura total? sí a ver o cura bueno sí ya da igual vale ahora va a cambiar ¿me lo va a matar? no no te lo mata no te lo mata si te hace un crítico te quita el doble que eso y eso es una mierda la cosa es que este tío se puede curar si da yankee cambia cambia ahora es cuando te hace un ataque físico vale no esto lo aguantas me la pela que flipas ¿cómo? pero si es especial espera tírale entonces superballs ya está joder que putadón vaya no se nos va y otro otro inicial al tío por cagada mía porque no sabía que se joder que gilipollas soy por favor no creo que se muera ahora batido vale se cura es super listo este pokemon este pokemon es muy listo no puedes dormir si está envenenado no puedes dormir si está envenenado esa es la putada vale la cosa es que siga siendo listo y no se mate joder tío capa mágica falla no 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 se le puede ir el envenenamiento o sea ya está ya ya joder tío pero yo pensaba que eran ataques físicos tío no tío tío cúrate trico cúrate trico cúrate cabrón ostia nos quedamos en super boss no me lo creo si si no vale vale chill 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 se muere se muere no se muere no se muere ve que le quita todo poco no le quita cada vez más le quita lo mismo ya ya pero es otro envenenamiento el que le quita cada vez más vale 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 bien 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 joder ya lo he vuelto a cagar tío para capturar soy malísimo ay que le ponemos ay que le ponemos a este tío me acabo de dar cuenta que el nombre viene de árbol tri no me había dado cuenta nunca eh ay casi casi F triazo no pero ya varía triazo ¿no? tri fa tri tri fásico sí de tri y de fási vale no te voy a decir que no vale pues vamos a ir a ver que tiene este gilipollas sí y aparte cura los pokémons sí 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 vale 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 la he vuelto a cagar otra vez pero bueno no pasa nada y a subir de nivel sí sí lo tenemos que subir pero menos vamos a ver que tiene sácalo del al equipo antes de mirar nada porque lo vamos a subir de nivel ay bueno nos habíamos quedado sin carámelos raros ¿verdad? creo que tenemos que cogerlo vale saca el pokémon primero o el pokémon o el pokémon sí no pero yo lo voy a ir a la derecha cacofonía meh mucho ataque especial mucha defensa especial en físico un poco más pobre dale para la derecha bueno ya lo hemos visto lo que tenía batido es como amortiguador eh puño tureno está bien está muy bien ese ataque capa mágica a ver capa mágica es que como que devuelve cosas pero no sé exactamente en el sol recibe el reflejo de los efectos especiales vale vaya si te intentas dormir pues duerme eso se lo vamos a quitar doble filo creo que es una mierda hostia que es una mierda uy 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 vale lo que pasa es que lo que pasa es que esto es físico y este tío es súper malo en físico así que si hay muchos ataques mejor probablemente se lo quitemos pero vaya a ver si va a subirle el nivel tío subiéndole el nivel yo no sé no pero en plan este pokémon es más de ataque especial y la evolución también y sabes vale a ver que a lo mejor todo termina siendo un buen ataque pero te lo voy a mirar un momento voy a quitar a caca vale vale voy a mirar trico hombre como se sacaba así el corpish es que el corpish es tipo juego bueno pero da igual si vamos a ver bueno no es tipo juego bueno pero tú me entiendes pero si para fuego tenemos al otro loco ya vale al evolucionar a ver al evolucionar no tiene mal ataque en verdad pero tiene mucho mal ataque especial y es solo tipo planta este pokémon siempre o sea no cambia de tipo vale los caramelos raros como se cogían tío no me acuerdo puño tú en momentártelo te digo puño trueno es el ataque de tipo eléctrico más cheto desde mi punto de vista gracias por el o sea tiene bastante ataque especial así que lo mismo para los voladores y el agua y todo eso bueno para el agua vas a sacar de yankee Bueno, para bueno vas a sacar a Day Yankee A partir de ahora vas a sacar este Si es que es bueno Hola y bienvenido, Ruchi Tech Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vete al PC PC de Anzorla Mierda, nombre Almacén de objetos Un momento, saca Saca el que pone cero abajo Saca uno Uno Vale, salte A ver si ese uno es infinito, es que no sé El truco es esto raro Mochila Vamos a comprar El puño trueno Vamos a comprar, pero no sabes tú cuántas 120 el puño trueno 120 el puño trueno, te quitaba doble filo Eso, doble filo, sí Arriba Caramelos raros arriba Vale, arriba Es raro, tenemos 2 y 4 Vale No sé, tú usa Vale, pues sube a este Va a evolucionar No sé a qué nivel Pero bueno De hecho lo puede A ver, a qué nivel evoluciona A la última evolución A la última evolución evoluciona 36 Podemos mirar ¿Sabes? Metrónomo no El ataque está curioso En verdad Hay una forma Mira, está evolucionando Hay una opción en el randomizador Que es que todos los Pokémon tengan metrónomo Y es literalmente todo random de todo ¿Cómo se consigue al tri costando Pokémon rojo fuego sin terminar el juego? Siendo un random lock Todos los Pokémon son random No sé si sabe lo que es un random lock Pero puño dinámico A ver Lo malo es que tiene minta de ser lucha, ¿verdad? O normal o algo así Lucha Puta madre A ver Si atina causa confusión No es bueno 50 de precisión Ya Y no es bueno en físico este Quítale capa mágica porque no lo va a usar Pero probablemente puño dinámico se lo quitemos Más adelante Ah, ya Sí, sí O sea, es Es un rándulo Ay O sea, yo le estoy ayudando a él ¿O otro? Furia Furia, ¿qué era? Creo que no éramos ¿De fuego o algo de eso? No, normal No, normal Hostia puta, no Mejor no No Mejor en total que cada vez que le golpeo, ¿no? Y el ataque es lo que no queremos Lo único que nos hemos puesto caramelos raros para hacer esto más rápido Porque si no No vamos a poder levelar Vale, sí Tienes que sacar Saca Es que me da miedo sacar 100, tío No, 100, no Saca un menos Yo creo que intenta sacar uno De lo que está bugueado Del que está bugueado Saca uno No Al de arriba Al de arriba Saca uno de ese Sal Vale No está No Aquí Vale, a ver Si hay otro No Bueno, pues saca 50 O sea, está jugando mi colega Y él no tiene ni puta de Pokémon Y yo le ayudo Pero cero idea Yo tampoco No sé, yo sé de Pokémon Pero tampoco soy bueno ¿Sabes? Por ejemplo, no sabía que si tienes punto tóxico te puede hacer daño Aunque el ataque que te hagan sea especial ¿Sabes? Tiene ni puta idea ¿Dónde a trueno? Dale Eso es para paralizar No es ni mala No es ni mala para capturar Fíjate lo que te digo Que puede no Que paraliza al enemigo O sea, hay que decir Igual Le vas A ver, batido Era exactamente igual Que sube A ver que se cura el mismo Y el cero Todavía puede ser que lo vayas a usar Yo quitaría puño dinámico Además tiene 5 de OPP Quita puño dinámico A ver que a lo mejor Yo qué sé Ya veremos Que batido no está mal Pero no creo que lo vayas a usar tampoco Cuidado Al 36 que evoluciona Está bastante alto Pero lo tenemos Es velocidad extrema Eso es buena Eso es buena Va a ser mejor que doble filo Literalmente Yo creo A ver No sé Es que también te hace daño esto a ti El doble filo Ocho para la Entonces Vale Si ahora va a prender algo También Le quitaremos también batido Probablemente Vale 4 35 Golpe Golpe A ver que era Creo que no Hermano todo físico Tío No ya te dan la puta Dura 2 a 3 turnos Y acaba confundiéndote No O sea Eso es 2 o 3 turnos Haciendo solo eso Obligado No puedes hacer otra cosa Una Ya está Ahora va a evolucionar Vale Trifásico Está evolucionando Este está guapo Este Pokémon Tómalo Parece Shiny Todos los Pokémon Tío En este juego Exceptio Está guapísimo el nombre Tío Pues no he aprendido nada Vale Mírale Las estadísticas Y sobre todo La habilidad A ver que habilidad Tiene Datos Derecha Ataco De tipo A cero Hostia Que si tiene un buen ataque En verdad Hostia Hostia Hermano Que rápido 92 Vale Tiene buen ataque Si aprende otras cosas A ver Bueno La derecha Ya lo hemos visto Ponte puñatura En el primero Hermano Que chetao No Este pavo Con este va a usar Puño trueno Y velocidad trema Básicamente Velocidad trema Ya sabes Cuando le quede poca vida Lo puede usar Los ataques de timo normal No son muy efectivos Contra nada Vale Los usas porque O es potente O lo que sea No Nos vamos a quedar con este Nos vamos a quedar con este Mejor el Corpus Lo que voy a hacer Es quitar a Traer a caca Y quitar al Corpus Ah no Ya lo he hecho Creo Si ya lo has hecho A ver Si Vale Lo malo que por ahora Intenta no usarlo Aunque si tienes que usar un tipo eléctrico Saca este No pasa nada Pero Si no tienes que usar tipo eléctrico No saca este Básicamente Yo trifásico Me ha devuelto la ilusión Por ejemplo Para los que son tipo volador Puedes usar a A caca Que tiene un Un Lo diré Que tiene un ataque de tipo hielo Pero es que en verdad Mejor sacar a A trifásico En verdad No sé ya Tú Eso ya lo vamos mirando Es que lo puedes usar En verdad Tampoco está tan Bueno La vueltita Ni más chico He dado toda la vuelta Como un gilipollas Que a veces lo entiendo Porque no sabes por donde hay que ir Pero es que ahí se veía Por donde había que ir Vale A ver sube Si podéis ir por detrás de ella Tranquilo Chilling Una ovejita Este es bueno Pero menos mal que no ha salido el otro Mejor Chilling No había objeto abajo parece Hostia que hija de puta Puedes subir por ahí Vale vale Esa hija de puta Mira para arriba Que te apuesta Tío no salen Vaya de mierda Este también está bien Este otro piso Podemos capturar No funciona así Ultra ball Ultra ball Puta madre Vale Cuidado con esa hija de puta Es que te va a llegar Que te apuestas Hermano La otra La otra de arriba No te ha visto Y esta te ve A ver Que basto tío Una Que susto Claro con eso Que chano Que chano Que chano Tiene un pokemon Pineco Una piña Literalmente una piña No me acuerdo De que tipo Era este Bicho Tipo bicho Y esto es tipo bicho Parece tipo roca Volador Roca Y fuego Bueno pues ya está No sé yo Si te lo cargo A lo mejor te mata Ah mira Lo mata tú Vaya por dios Llega un punto Que ya para que me iamotea Es que es ridículo Vale creo que a esa Puedes evitar La verdad No 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 Puedes ir por arriba Tío Ah Creo Igualmente a lo mejor Hay objetos Anda Hermano no para de salir Este pavo tío No para de salir Tío Vale Si si puedes ir Tranquilamente parece Adiós Vale Ahí te curas Esa zona es para curarse Hermano que pasa Porque estás haciendo Los equipos Pokémon aquí Tío Se ha helado No no Sube En la zona esa Potencia máxima Te curas Vale Así que puedes pelear Contra esto No pasa nada No Vete 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 Me da miedo este hombre Por favor Nos ha matado Ese nos ha matado A uno La evolución nos ha matado A otro Vamos a pensar Contra quien me tengo que enfrentar Con la de abajo ¿No? Si 100% con la de abajo Con esta si la esquivas bien No Perfecto Esa no llega O sea Si estás en la esquinita Uno a la derecha Y baja He dicho la derecha Pero todo tu rollo Uno a la izquierda Uno a la izquierda Baja Espera Que tienes que coger Anda mira un Torchi Aquí abajo Baja Mano Es buena Este sitio Ah Contra esa No pelea Mira Vete ahí Te cura Es infinito Te puedes venir a curar Cada vez Si huela Vale Ahora vamos a bichear Ve un poquito a la derecha Para ver como se llega Aquí abajo Pero ve para arriba Y para la derecha Hay un objeto Entonces ve para abajo Ya está Ya está la pelea Tío Que tienes ahí Para curarte al lado Vas bien Pero no hombre Si vamos Pero restaura Restaura lo de los movimientos Y todo Si si Todo Díselo Toto A este nos lo cargamos Te acuerdas Ya Igual que vamos ahora Por el envenenamiento Otra vez Pero ahora tenemos El escéptil Para paralizar Ahora tenemos El escéptil Para paralizar Que no es lo mismo Que dormir Es mejor dormir Pero Pero si es lo que hay Pues es lo que hay Que onda Onde la trono Está muy bien Paralizar Y Dios No has hecho nada Cabrón Pelea Ya está Vas a tener que pelear Igualmente De hecho Pelea Pelea Y si ahora te dejan cerrar ¿Qué pasa? Ah vale Está pensado Vale Está pensado Está pensado Pero igual Al paralizar Ángel Obviamente Haces que a veces Falle Aunque Siempre pasa Que en el enemigo Cuando te toca a ti No das ni una Cuando el enemigo Está paralizado Da todas Pero bueno Y aparte Le baja la velocidad Bastante Vale Bueno ya está Yo creo que a este Te lo cargas De un rodafuego Fíjate lo que te digo Entre el stab El carbón Y Es que es muy gasto Y que le saco 12 niveles Y yo recupero los PS De la taquilla No vayas para arriba No vayas para arriba ¿Para qué vas a ir por arriba? Por abajo ¿Ves? A la escalera que hay en la derecha Sí, sí A ver Te puedes pelear Pero ¿Para qué vas a pelear? Ah no, Charmande Esto habrá estado mejor Pero vaya Que nos ha tocado algo bueno Que no pasa nada Bueno, ¿Qué pasa aquí? Todos los iniciales aquí Vale, ¿Para arriba? ¿O para abajo? ¿Para arriba? De igual Sí, o sea En fin Que no vayas para Y en el solar Vale De igual Eso no es lo que queremos Vale, espérate Pégate Todo lo que pueda A la escalera Anda, mira Un momento Que me ha toco hundido Sube Pégate todo lo que pueda A la escalera Para que no te pille Ahí ahora sube Vale, perfecto Esta me pilla Esa te pilla Bueno, espera un momento Si me dejas el Mewtwo Terminamos Perdón El Mewtwo Te llamaste Mewtwo Te quedaste tan tranquilo No vuelvas a curar Si no te hace nada Ángel ¡Mewtwo! Por favor Sí, sí Te iba a decir Ni lo mire O sea No te lo iba a decir Pero El Ditto Es tipo normal ¿Vale? Ya, ya Ya Ya, ya De siloseo Ya, ya De... No, no Sí, es que Lo he visto antes Vale, vale Si vas a tener que bajar Y te vas a tener que perear No pasa nada Vaya Lo pasa que hay unas escaleras Que yo te diré En la que En la que va a pasar algo ¿Vale? Y que a lo mejor Sí que puedes ir a curar Aunque es que No va a farfar Es que sí Es que pa' qué Vale, eso Vale, esa escalera Es en la que va a pasar algo Eh, tira para adelante No vayas a curar Que me ha dado Fuera intrusos Toma, un fantasma ¿Y cómo le pego a esto? ¿Qué? Te explico No pegues, ¿vale? Cuando vienes aquí Sin el scope este Que hemos conseguido No te deja pelear Contra este Es un fantasma Y ya está ¿Sabes? Y te echa Y pone Y pone que el Pokémon Estaba muy asustado ¿Sabes? Pero cuando vienes con esto Puedes ver que Pokémon es Esto es un Pokémon muerto O sea, esto no existe ¿Sabes? Ah, o sea Y ahora míralo Y hazle cosas Ah, vale O sea, como si fuera Una pelea normal Sí, sí, una pelea normal Ahora es una pelea normal Porque ya ves que Pokémon es Y le puedes reventar Vale, vale, vale Ok Otro anunció momento, eh Pero, o sea La historia de este tío Está guapa Vale, vale Que Cubone Cubone Que es la producción de este El cráneo que tiene Es de su madre Ostras, vale, vale No sé ni qué ataques No puede escapar ¡Guau! ¡Joder, tío! ¡Joder, macho! ¡Qué putadón! ¡Joder, tío! De verdad Es una barbaridad La cosa es que no hay nada Que te haga por cuatro de daño ¿Ves? El espíritu de la madre Está tranquilo ahora Hostia, tumbas de oro Vale, tienes que pelear Contra estos A lo mejor no tienes que pelear Si vas en la esquinita Sí, tienes que pelear No pasa nada Creo que serán Eso de que no tienes que pelear Era tu opinión Era tu opinión Bueno, he dicho que tienes que pelear Lo he dicho a lo mejor No tienes que pelear Si vas con la derecha Crack Como en algún ataque de tipo lucha Está muerto No está muerto porque es nivel 25 El gordo este Pero cuando más Ah, mira el esplandor Haz lo que quieras, Dayan Ahí has estado más inteligente que yo No me acordaba que este tío tenía el esplandor Explode Mira, explode Explode Te diría cuidado Porque tiene lo de Autodesk Es que no se diga que lo Eh Llamamos ya 40 minutitos De grabación Va tocando cortar Y hacer esto en el siguiente episodio Cortar la grabación El director No ¿Qué está hablando? Hostia Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Efectivamente, cambia, cambia Yo me parto la polla y bailo Sí, 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 sí Cambia a uno que puede morir Cambia a este Que puede morir Sí, sí, efectivamente Puta madre, puta madre Ángel Bien, 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 bien Y se cura Vale, bien Me parto la polla y bailo Si este muere no pasa nada No pasa nada si este muere No le haga ataque oseo Que es el peor No le haga esfuerzo Que es también el peor Ángel puño aquí en los rodafuegos Vale, puta madre, puta madre Mismo destino Cambia Otra vez, tío Cambia y vuelve a cambiar a este No te rayes Trifásico no Saca al yardo Por favor La nube Es que me da un miedo La nube no puede morir La nube Vuelve a cambiar al otro Vuelve a cambiar al otro Vuelve a cambiar al otro Vale, vale Bien, bien, bien No pasa nada No pasa nada Vale, se lo carga Se lo carga Lo has hecho de puta madre, Ángel Es que si no se iba a cargar Me he cagado Pero lo has hecho de puta madre Menos mal, tío Qué susto, tío Qué susto, Ángel Casi mata a la Yankee, ¿o? Sí A la Yankee Y a la nube Bueno, no Casi lo mata, no Porque si lo Le guanchoteas No pasa nada Por si acaso No, claro Ha hecho bien cambiar Lo que tienes que hacer es cambiar Pero bueno Esto Sigue Estoy buscando uno de tipo normal Porque este es tipo Ada Porque creo que mi destino Aquí el ratatá Por ejemplo Mira, no lo cambio y le meto Hostia, no tengo lucha Porque te ha hecho lo de rabia No se le puede curar, ¿verdad? ¿Cazorla? ¿Los PP? No sé, ni se te lo puede Tengo puño certero Tengo puño certero Ya, bro Bueno, has tenido suerte Es el último Sí Lo que hace es rabia Que no me había dado cuenta Que cuando lo matas con un ataque Ese ataque se te... Voy a te curar Ese ataque se queda sin PP, ¿vale? Voy a parar de grabar Porque te llevo ya 40 minutos Ya lo voy a dejar Adiós